Ayer estuve en comunicación con el secretario general de gobierno, ellos estiman que entre hora y mañana pudiesen tener esa reunión. Sí queda claro que obviamente como ya han bajado los contagios de una manera bastante considerable, sí hay posibilidades de mover esos aforos. Quedamos de estar muy en contacto, sobre todo dándole seguimiento a esta mesa, incluso somos invitados y nosotros haríamos la movilidad del acuerdo administrativo de una manera inmediata. Precisamente yo creo que ya es un tema que se ha ido atrasando el tema de la ampliación de los aforos, ya estamos en condiciones de que sí se pueda llevar, entonces necesitamos alinear las cosas precisamente para todo eso, incluso ahorita en la mañana estaba viendo las noticias, Jalisco ya prácticamente ya está libre, o sea nada más puro cubrebocas, ya se reactivaron prácticamente todas las actividades, Monterrey igual, Torreón también, la Ciudad de México, entonces bueno ya estamos en condiciones, yo creo que ya nada más es meramente un tecnicismo que tenemos que cumplir prácticamente y obviamente que la Mesa de Seguridad y Salud haga sus propias recomendaciones.